Música Yo no me di cuenta de lo que viste Y pude ver como sufriste No estuve con vos y lo lamento Hoy maldigo que no salvaste Y son tus sueños que te formentan Y tus historias las que comentes Fusen años que transformaron Sueldo en tu adolescencia Música 2 de abril del 82 se te van a no olvidar Llevas tatuada a tu alma Hoy te brindo homenaje conmigo Si es para vos, es combatiente Y luego Dios que encuentres alivio en tu corredor Y ayúdame con tu sufrimiento intento Y ahora para los cobardes Te van a no olvidar Y luego Dios que encuentres alivio en tu corredor Y con bandera 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 ¡Rubo! ¡Prega! ¡Prega! Hoy perdí cuenta de lo que viste Pude ver cómo lo sufriste Estuve como si no la meto ¡Ay maldito que no salvaste! ¡Y son tus sueños que te tormentan! ¡Tus historias en las que comienzan! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Tú sentas que me transformaba en su lado de tu adolescencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!